Y ya vemos cómo quedaron armados los cuartos de final, las semifinales. Glandersandre contra Mortara y Spengler contra Vietoris. El único Audi que quedó es el de Mortara, con lo cual deberá ganar para que haya un Audi en la final. Primera semifinal que se correrá tal cual se hizo anteriormente con los cuartos de final, a cuatro vueltas con cambio de neumáticos. Y ahí nos vamos. Mortara evidentemente se sintió muy bien porque durante todo el fin de semana fue protagonista, también lo fue Van der Sande, pero Mortara se destacó especialmente tanto el sábado como el domingo, ganando el sábado y como veremos también llegando a la final del día domingo, no te voy a adelantar qué es lo que pasó en la final, para que lo veas en el tercer bloque de nuestro Power Sport del día de hoy. En este lugar realmente espectacular y hay que reconocerle a la gente del DTM que han hecho una inversión realmente importante. También en el transcurso de este evento se presentó el concept car del BMW M3, que estará compitiendo en el DTM en la temporada 2012, evento que te presenté en nuestro programa de la semana pasada y que seguramente, a medida que siga habiendo novedades, te voy a seguir mostrando ya el auto en pista. La gente de Audi y de Mercedes-Benz prometieron durante el mes de septiembre presentar sus autos en lo que sea la exposición internacional del automóvil en Frankfurt, ganador Mortara. En esta primera parte, por cuatro décimas, le va ganando a Van der Sande. Lo que sí te cuento es que ya estuvieron probando neumáticos, de hecho, Martin Tomczyk estuvo probando los neumáticos en uno de los Audi, que tendrán diferentes medidas y por supuesto también diferente compuesto para la temporada 2012. El italiano campeón de la Fórmula 3 Euro Series viene Van der Sande. Cambio de neumáticos para ambos, Van der Sande que recuperó un poquito, muy poquito, no le da hasta ahora, deberá acelerar un poco más. Frente a este italiano que, como te decía, se siente súper cómodo en este circuito que los americanos dirían es un Mickey Mouse Curse, particularmente, debo decirte, a mí este tipo de eventos no me gusta, entiendo que es un show, entiendo que forma parte del negocio, pero la verdad es que si se hiciera aquí en la República Argentina, difícilmente gastaría un centavo para ir a verlo, porque no me parece que sea deporte propiamente dicho, sí, es un show de autos importantes, de autos muy feroces y de autos muy potentes, que andan en un circuito en el cual el riesgo de pegarle a la pared es realmente importante, pero desde el punto de vista carrera de autos no le veo realmente el sentido a este tipo de eventos, pero insisto, entiendo que forma parte del negocio, que forma parte del marketing de la categoría para acercarse a un público distinto, y como tal, entendiendo que funciona así, lo acepto. El ganador, Mortara, que de esta manera pasa a la final, y es el Audi que estamos esperando que llegue a la final, como para que sea por lo menos un bimarca la final de este evento, y italiano que festeja frente a su público, Bruno Spengler y Christian Vietorris, Spengler que entró poco menos que con un empujoncito a partir de la penalización penalización que sufrió Jamie Green y largó realmente bien Vietorris, y se quedó durmiendo la siesta, aparentemente en la alargada. Y ahí nos vamos a este semifinal, que será a cuatro vueltas, donde deberán cambiar neumáticos después de la segunda. Bruno viene realmente muy cuidadoso, tratando de estar lo más lejos posible de la pared. Tengamos en cuenta que viene puntero en el campeonato del DTM. A esta altura de la temporada venía con un punto de ventaja, mientras tanto después de la carrera del Nürburgring le sacó cuatro puntos más a Martin Tomczyk, con lo cual, obviamente el hombre viene pensando arriba del auto, no voy a romper mi auto acá contra la pared en un evento que es un show. Viene ganando Spengler por poco menos de tres décimas, frente a Christian Vietorris, que insisto, está haciendo un muy buen papel. Vietorris que, con la veña de Mercedes-Benz, también está corriendo en la GP2 Series, y le está yendo realmente bien un piloto que, de esa manera, se mantiene en muy buen entrenamiento y adquiere una sensibilidad realmente especial. Cinco décimas ya viene atrás, con lo cual, me parece que esto es cosa juzgada, pese a que el franco canadiense con el Mercedes-Gris viene realmente cuidándose, sin hacer nada raro, sin acelerarlo antes de lo debido, manteniéndose lejos de la pared, pero con un auto que, evidentemente, ha logrado que transmita muy bien la potencia al piso y que tenga un muy buen ingreso a la curva, algo que es fundamental en estos circuitos que son tan angostos, no tener un auto que sea subvirante, cosa que cuando uno lo llama, venga. Después, lo demás se modula en este auto con tracción trasera, con el acelerador como para no pegarle a la pared. La diferencia es notable respecto a lo que veíamos hace un rato con el Mercedes-Naranja de Van der Sande, como Bruno viene, insisto, bastante más lejos, tomándose un margen de seguridad respecto de pegarle a la pared. Y aquí tenemos el final de esta primera parte, en la cual ambos hacen el pit stop. Vittori ya viene casi un segundo y medio abajo, encima perdió un poquito más durante el pit stop, con lo cual, insisto, esto es cosa juzgada. Y Bruno Spengler será quien enfrente en la final, y que nosotros veremos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy, a Eduardo Mortara, que serán dos mangas a cinco vueltas cada una con cambio de neumático. Está por terminar esta segunda semifinal, con la cual también estaremos dando fin al segundo bloque de nuestro Power Sport del día de hoy, que aquí en Speed, el canal de la velocidad está en casa, y el ganador será Bruno Spengler. Tal cual lo habíamos hablado, la final será entre Mortara y Spengler, un Mercedes y un Audi. Nuevamente la experiencia de Spengler contra la juventud de Mortara, que irá por más. Ya ganó el evento del día sábado, precisamente contra el mismo contrincante, Bruno Spengler, y en este caso Mortara, que tratará de repetir el día domingo. Tuvo muy buenas actuaciones, hace un par de carreras que viene sumando, en este su primer año de autos con techos, recordemos que fue el campeón de la Fórmula 3 Euro Series el año pasado, y de alguna manera viene empujado por la gente de Volkswagen, como un piloto con muchísimo futuro. Algo que ha hecho Audi, Audi ha apuntado a los pilotos jóvenes, lo tenemos a Mortara, lo tenemos a Molina, pilotos que, de alguna manera, van a dar que hablar en el futuro cercano. Ya a esta altura del evento, creo que Bruno Spengler debe haberse olvidado de su campeonato del DTM, tratando de ganar esto, porque en definitiva son todos racers, y al final del día, en definitiva, lo que les importa es ganar. Vamos a ver cómo termina esta primera vuelta, apenas una décima atrás, Bruno Spengler de Eduardo Mortara, el italiano, que, como te dije, se siente realmente muy cómodo, en este circuito lo hizo derrapar un poquito el auto, acelerando como para que la trompa entre más fácil, en un circuito que, insisto, es muy angosto, un circuito en donde el mínimo error de cálculo, el más mínimo, significa terminar contra la pared y lastimar el auto, y el auto de Bruno Spengler que viene, tal cual lo vimos en la semifinal, o por lo menos a mí me llamó la atención, bloqueando el neumático trasero derecho. Apenas un poquito, pero lo suficiente como para que se note el humito. Fue una prueba general, realmente te digo, para la gente del DTM, en cuanto a lo que puede ser su evento el año que viene. Ahora el que va atrás por 85 milésimas es Mortara, muy parejo, este duelo entre el italiano y el franco canadiense, entre el Mercedes y el Audi A4 de Mortara, que como ves ahí lo acelera un poquito, cuando todavía está doblando para que el auto corra la cola un poco, castigue menos al neumático delantero, que en definitiva es importante que no se exceda en la temperatura para que siga siendo efectivo al momento de llamar la trompa. Y este circuito que, como todos, tuvo un lugar en el cual ocurrieron la mayoría de los besitos contra la pared, Oliver Jarvis, Mike Rockenfeller, David Coulthard y Ralf Schumacher sufrieron las consecuencias de la curva 10, precisamente esta en la que está entrando Mortara ahora. E hicieron sus autos con algunas deformaciones en la carrocería y esperemos que no en la parte estructural de los mismos, porque el campeonato del DTM tiene continuidad la segunda mitad del año. Ahora viene Stengler atrás por 53 milésimas, realmente muy parejo entre estos dos. Esta final del evento que se corrió en el Estadio Olímpico de Múnich, que se transformó de un estadio de fútbol, se asfaltó todo para crear esta pista en la cual el DTM se quiso presentar y se presentó, de hecho, frente a un público distinto, no al absolutamente fierrero, sino frente al público citadino, en un lugar que reunía todas las medidas de seguridad, algo que es fundamental al momento de pensar en un evento de este tipo. Y vamos a ver cuál es el desenlace entre Spengler y Mortara. Vienen empatados en el tiempo hasta ahora, Mortara tratando de hacer una pequeña diferencia, pero por el momento es prácticamente lo mismo. Fijate cuando pasen por acá, ahora le lleva como dos, dos, tres décimas, casi seis décimas le lleva Spengler a Mortara, con lo cual seguramente el italiano va a empezar a acelerar un poquito más. Se ve que Spengler se guardó un restito para esta segunda parte, o tiene neumáticos con un poquito mejor de grip que el italiano. Spengler que se encamina a tomarse revancha de lo que fue la victoria de Mortara el día sábado, aquí en Powersport hoy. Compartimos lo que fue la acción el día domingo en este estadio olímpico de Múnich, y como te conté, junto a 45.000 espectadores. Y por suerte, con muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, por parte del público. Mirá a la Mortara, se acaba de ir un poquitito, le sacó la cola, le pegó a la pared, y me parece que hasta acá llegó esta final. Te lo voy adelantando, lo vamos a ver en la repetición, le pegó a penitas a la pared, con lo cual se terminó esta primera parte de la final, y lamentablemente la segunda no se pudo correr, fíjate. A penitas se le corre un poquito el auto. Una nadita, pero fue lo suficiente como para que tomara esto y rompiera la suspensión trasera izquierda, y de esta manera nos quedamos sin la segunda final. Mortara le agradece al público, por supuesto, sus aplausos y su vitoreo. Y el ganador del día domingo es Bruno Spengler, que sin duda alguna muy merecido lotería. Hasta aquí este show del DTM. Un lindo show. Y nada más que eso, fue esta presentación del DTM en Múnich, que compartimos aquí en la pantalla de Speed. Por hoy, yo me tengo que despedir, agradecerte que me hayas acompañado, que me hayas dejado entrar en tu casa, y por supuesto convocarte para que dentro de 7 días más hagamos un nuevo Power Sport aquí en Speed, en donde estamos en casa y compartimos contigo nuestra pasión por los autos y los autos de carrera. Chau y hasta la semana que viene.